¿Qué actividades habrá en nombre de Dios para celebrar la Navidad? El director de turismo, Rosalío Reyes, nos lo menciona. Por ejemplo, el día 12 traemos lo que es el festejo de Nuestra Señora de Guadalupe. Por ejemplo, tendremos lo que es la carrera guadalupana en el poblado de La Constancia y también tendremos ahí lo que es la pólvora tradicional. El día 14 de diciembre traemos una misión cultural en el que se impartirán varios talleres aquí también dentro del municipio. ¿Y ese mismo día 14 hay otra actividad? Ese mismo día 14 de diciembre traemos lo que es la entrega de aguinaldos y juguetes. Nuestra presidenta, Nancy Carolina Vázquez, ha trabajado mucho en lo que es gestionar lo que es este apoyo y actividad para beneficiar a lo que son los niños de aquí de nuestro municipio. Nos comentaban, Rosalío, perdón que lo interrumpa, nos comentaban que al parecer ¿estará la presencia del gobernador o la esposa del gobernador en esta entrega de aguinaldos? ¿Queda a las 9 de la mañana? Así es, estamos esperando, contando con la presencia de lo que es el gobernador y su esposa para la entrega de todos los juguetes y los aguinaldos, ¿verdad? Nuestra meta fue juntar un aproximado de entre 15 mil y 17 mil aguinaldos. ¿Se superó? Sí, en eso estamos, estamos ya casi ahí en ese número, ¿verdad? Genial. ¿Qué más actividades hay? Mire, el día 15 de diciembre traemos lo que es la pastorela, lo que es la plaza de armas. El día 16 vamos a darle una bienvenida a todos los paisanos que han llegado y que están por llegar, que vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Y que nos han apoyado muchísimo para lo que es la gestión de los aguinaldos y los juguetes. Perfecto. ¿Verdad? Se les agradece mucho el apoyo a todos los paisanos de Denver, de Texas, de Chicago, de Los Ángeles y de diferentes localidades en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Verdad?